¿Qué pasaría si la selección mexicana ganara a la Copa América? Lo primero que sucedería es que la selección mexicana se volvería a posicionar en el top 10 del ranking de la FIFA. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el Jimmy Lozano aseguraría su puesto como director técnico de la selección mexicana hasta el mundial del 2026. Lo tercero que sucedería es que la selección mexicana ganaría un respeto a nivel mundial y los aficionados mexicanos nos sentiríamos por fin muy bien recompensados. Para nadie es un secreto que la selección mexicana, los aficionados mexicanos son los hinchas más fieles, que más apoyan a su selección, que más están ahí. Y aunque México pierda o gane, siempre están ahí apoyando a la selección mexicana. En lo cual, pues, como todos saben, si el fútbol se tratara de aficionados y de qué país apoya más a su selección, México sin duda estaría compitiendo para ganar la Copa del Mundo siempre ahí. Y pues nada muchachos, no nos queda más que seguir presionando en las redes sociales para ver si la Liga MX logra tomar un poco de conciencia y deja de vender ya a sus jugadores a un precio extremadamente caro. Ya que así a los jóvenes promesas mexicanos se les hará un poco más sencillo por fin dar ese gran salto a Europa. Ya que todos sabemos que el fútbol europeo es mucho más competitivo que el fútbol de la Liga MX. En lo cual, los futbolistas mexicanos aumentarían más su nivel futbolístico y así la selección mexicana tendría mayor posibilidad y mayor número de jugadores para poder convocar a la selección mexicana. Bendiciones a todos y que tengan una excelente semana. Viva México.